¡Quién la gana es quien la goza! ¡La caribeña! ¡Quién la gana es quien la goza! ¡La caribeña! ¡La caribeña! Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al sorteo número 4.313 de La Caribeña, autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, Edu Suerte en el Departamento del Atlántico, y César Urrea, del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordemos, el número anterior ganador es 19.38. ¡Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos! Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Si de la pasión BetPlay, regístrate en www.betplay.com. Recarga y gana. Este es válido en todos los puntos de ventas Superfiros autorizados por Colfuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador de esta tarde. En la primera balota, tenemos el número 0. En la segunda balota, tenemos el número 7. En la tercera balota, tenemos el número 2. En nuestra cuarta y última balota, tenemos el número 0. 0720. 0720 es el número ganador de esta tarde 9 de octubre del 2021. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Sabana Grande, en el departamento del Atlántico. Recuerden que nos vemos esta noche en nuestro próximo sorteo a las 10 y 30. La caribeña, quien la gana, es quien la goza. ¡Felicidades!